Hoy nuestro cuarto encuentro navideño de Noticias Caracol y Pepe Ganga lo originamos desde la ciudad de Barranquilla. En medio de esta celebración atípica, por supuesto por la pandemia, y agradeciendo en primer lugar a nuestro personal médico en el hospital Niño Jesús. Allí se encuentran Alejandra Murgas y Carlos Toncel. ¿Y cómo avanza esta entrega de regalos y qué historias han encontrado, compañeros? No nos ha podido ir de mejor manera aquí en el hospital Niño Jesús de Barranquilla, donde Carlos encontramos grandes historias. En este centro asistencial, donde trabajan 350 personas, de esas 350, 31 resultaron positivas para COVID-19. Pero yo le tengo otros datos, otras cifras que no son cuantificables, no son medibles, es el amor, la pasión que siente uno se respira en este hospital, donde todos están comprometidos para seguir luchando contra la pandemia. Así es, en este centro asistencial, Carlos, que además sigue creciendo y que tiene una historia muy bonita, una historia que inició en el año 1954 con la llegada de las hermanas de la Caridad Santa Ana. Y es por esa razón que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la hermana Petra Pérez. Hermana, bienvenida a Noticias Caracol. Vamos a hacer un recuento. Ustedes han pasado muchas vicisitudes aquí en el hospital Niño Jesús, pero ¿cómo ha sido también, cómo han vivido esta pandemia? A ver, esta pandemia, Carlos lo decía muy clarito, es vivir el amor. Para nuestra centralidad en Cristo es el amor. Dios es amor. Es el motor que nos mueve cada día a servir a las personas necesitadas, en ginecología, en pediatría, en cada una de las actividades que hacemos. Siempre está esa fe puesta en Jesús. Esa es precisamente la fe y el amor que nosotros agradecemos hoy, hermana. Muchas personas hoy están viviendo de pronto momentos de ansiedad, de tristeza, de preocupaciones por cuenta de la pandemia del COVID-19 también. ¿Cuál es el mensaje que podemos darle a ellos en ese momento? Cada una de las personas en el mundo, aquí en Colombia, aquí en Barranquilla, que han perdido a sus seres queridos, desde la salud hasta otros departamentos, que uno mira el trabajo, que no se sientan solos. Dios siempre está con nosotros. Bueno, hermana, muchísimas gracias. Y bueno, miren, el Hospital Niño Jesús se concentra principalmente en la atención materno-infantil. Por esa razón, Carlos Sonsen, mi compañero, se acaba de mover para encontrarse con un especialista que nos tiene también una gran historia. Carlos, ¿de quién se trata? Mira, Alejandra, precisamente invitamos al doctor Javier Diago, que es el coordinador de la unidad de pediatría, porque siempre se habla del COVID en adultos, pero es que los niños también han sido impactados por el virus. Evidentemente, sí, señor. A través de todos estos meses de pandemia hemos visto como la población pediátrica, aunque con menos frecuencia que en los adultos, también ha sido impactada por la patología. Afortunadamente, con menos severidad y con menos frecuencia que los adultos. Pero el llamado, básicamente, hacia los padres es ese. Sí les da a los niños y se nos pueden complicar. Al principio de nuestra pandemia tuvimos un caso que lamentar. Posteriormente a eso, afortunadamente, todos los casos en pediatría los hemos sacado adelante sin mayores complicaciones. Pero, pero, ojo, hay algo importante. ¿Es medicina determinante el apoyo de los padres? Y ahí ustedes han tenido que ser estrictos. Completamente. Yo pienso que ha sido de lo más duro con todas estas medidas que tenemos de bioseguridad en la institución. Básicamente, nosotros somos un servicio de puertas abiertas hacia los padres porque creemos que ellos hacen parte fundamental en la mejoría y en el manejo del niño. Y con esto hemos tenido que restringir el acompañamiento a solo la mamá del paciente y niños con otras patologías que tienen hospitalizaciones más prolongadas, pues hace falta que esté el papá, que esté la abuela, que esté los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte ha sido un poco dura y tratamos nosotros de que el impacto sea menor, pero los papás son fundamentales. Y como último mensaje queremos decirles, hombre, no descuidemos los controles de estos niños porque se nos disminuyó mucho los controles de consulta externa y patologías frecuentes o patologías que nosotros podemos diagnosticar a tiempo ahora nos están llegando un poco tardías. Y también es en no descuidar el esquema de vacunas de estos niños. Se están atrasando y no podemos dejar de vacunar. Seguimos haciéndolo y invitamos a todos los padres a que asistan a sus controles, a que vayan a su vacunación muy puntualmente. Y si el niño tiene alguna sintomatología que usualmente ustedes piensan que puede ser como un resfriado común o otras patologías, pues siempre consultar porque hay algunos síntomas que se van a superponer a esta enfermedad. Y fundamental destacar no solo el compromiso de los pediatras, también los residentes son 25 que están allí con su pasión al pie de lucha. Y destacamos también a Juliet, una auxiliar de enfermería de UCI neonatal que ya se contagió de COVID-19, pero volvió para seguir luchando contra la pandemia. Juliet se fortalece con la Biblia. En sus oraciones están los pequeños a los que atienden la zona de neonatos del Hospital Niño Jesús. Sigo luchando, sigo poniéndome las botas, enfrentándome a esto, cuidando niños que se han visto afectados por esto, pero que gracias a Dios también salen victoriosos. Ella venció el COVID, salió positivo el 26 de mayo, pero también se contagió de ganas de seguir combatiéndolo. Cuando ya pasaba en 15 días, yo decía, bueno, ya que llegué en la segunda prueba, aunque ya quería volver a trabajar, tenía a mis compañeras que también estaban cayendo. Y no solo sufrió el ataque del virus. Me juzgaban, me gritaban cosas, ya salió el coronavirus, ahí va el coronavirus. No me querían alquilar lavadora, en ese momento no tenía lavadora, no me querían alquilar la lavadora, pues por miedo de que pronto en la lavadora fuera el virus. Pero hoy recibió un mensaje cargado del reconocimiento a toda su entrega. Que nos tengan en cuenta en estos momentos de Navidad, nosotros y nuestros hijos, es grato. De verdad que muchas gracias, que Dios los bendiga y que derrame muchas bendiciones sobre Pepe Ganga y Caracol. Ya le ganó su batalla al virus, ahora libra a diario la de sus niños del hospital. Qué bonita historia, Carlos, la de Juliette. Imagínese usted dejar a su hija sola por 20 días, es sin duda un esfuerzo grande, un esfuerzo que hoy todos, por supuesto, agradecemos, Carlos. Y en efecto, el agradecimiento de Barranquilla entera a todos estos médicos, a todo lo del personal de enfermería, porque están integrados de manera decidida a luchar contra esta pandemia. Aquí está el agradecimiento de los barranquilleros. Queremos enviar un saludo fraternal desde nuestro corazón a los héroes vestidos de blanco. Gracias por su gestión diaria, por su labor. Gracias por exponer sus vidas y salvar las de mis familiares y mis amigos. A ti que eres médico, a ti que eres enfermera, tú que cuidas pacientes en UCI, gracias. Para todo el cuerpo médico colombiano desde Barranquilla. Les doy mil gracias, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y que sigan en su hermosa labor. Y desde acá les doy un aplauso muy grande. Se lo merece.